¿Qué haría el mundo si no hubiera recicladores? Yo creo que esa pregunta tendrían que hacerse las personas. El reciclar es una parte de mi vida. Para poder trabajar en este mundo de reciclar tienes que amar el reciclar. El principio de la reactivación fue difícil porque mayormente, como se llama, la gente ya no reciclaba por el tema de la basura. Todavía es material. No tenemos apoyo de nadie. Nosotros estamos muy agradecidos con el programa de reciclaje. En el momento más que necesitaba la gente nos brindaron víveres, nos brindaron uniformes, EPPs. La información que nos dio el reciclaje nos hizo sentir más orgullosos, más convencidos de lo que el trabajo que hacemos está bien.